Aumenta el número de turistas. En el primer trimestre, 9.200.000 extranjeros vinieron de visita a España. Es un 2,6% más que en los tres primeros meses del año anterior. Creció el número de los visitantes de los principales países emisores. Del Reino Unido llegaron 1.900.000 personas. De Alemania, un millón y medio. 1.300.000 franceses entraron en España en ese periodo y un millón de los países nórdicos. Solo bajó el número de turistas portugueses, irlandeses y belgas. Los lugares que acogieron más extranjeros fueron Canarias, Cataluña, Andalucía y Madrid. Dos de cada tres turistas se hospedaron en un hotel cuando estuvieron en España. El resto se alojaron en viviendas alquiladas o de conocidos. Cuatro de cada cinco extranjeros vinieron a España en avión.